La Oaxaqueña la está armando en grande porque fue aceptada para capacitarse en dos misiones de la NASA. Araceli, originaria de Loma Bonita, en la cuenca del Papaloapan, estudia en la UNAM y está poniendo un ejemplo de perseverancia. Ella es Araceli Aragón Juárez, una joven mazateca de la comunidad de Arroyo La Palma, perteneciente al municipio de Loma Bonita en el estado de Oaxaca. Actualmente estudia la licenciatura en geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora participa en dos proyectos para la NASA. La joven inició esta carrera con la finalidad de adquirir conocimientos de nuestro entorno para poder aplicarlos y trabajar en beneficio de nuestro municipio y estado. Desde pequeña me ha apasionado todo lo relacionado con la tierra, curiosa, entonces para mí ser una de las 60 seleccionadas a nivel mundial por este programa significa mucho, significa superarme a mí misma. Araceli tiene como objetivo motivar a jóvenes indígenas y demostrar que a pesar de todas las adversidades se pueden lograr los sueños. Esto la llevó a aplicar para varios programas de simulación analógica, de los cuales fue aceptada en dos de ellos. El primero es el programa internacional de espacio aéreo que solo acepta a 60 alumnos a nivel mundial, el cual se lleva a cabo en las instalaciones de la NASA, donde se recibe entrenamiento por parte de astronautas. Y durante estos días los jóvenes trabajarán en un proyecto el cual será enviado a la Estación Espacial Internacional. Mi proyecto se titula Rotes, rocas terrestres en el espacio. Y este proyecto consiste en sustituir materiales que no son biodegradables y que tienen gran impacto ambiental utilizados por la industria aeroespacial. El segundo, un programa de simulación del planeta Marte en el cual se realizan actividades analógicas a la supervivencia en el planeta Marte, donde solo podrán acudir 5 latinoamericanos. Reporto para las Noticias NMAS, Cristóbal Lobato.